El pueblo está demandando que la Corte Suprema de Justicia se partidarice porque no debe cumplir órdenes de la presidencia. La justicia debe responder a lo establecido en la constitución política, afirmó el sociólogo Raiti Juárez. Nosotros desde el año pasado hemos estado demandando que la Corte Suprema, que el Poder Judicial se despartidarice. Ningún país en el mero siglo XXI tiene supeditado el Poder Judicial a la presidencia. Nosotros, nuestra demanda del movimiento juvenil y del movimiento estudiantil es que la justicia responda a la constitución, que responda al pueblo en todo caso. Nosotros rechazamos absolutamente las decisiones de destituir jueces, de suspender abogados, de los juicios arbitrarios que se han dado desde abril del 2018. Y demandamos que haya justicia. Ese es uno de los puntos de la agenda de la juventud. Creemos que la justicia en Nicaragua va a ser posible, la equidad, el progreso. Y si no hay justicia, para el pueblo no va a haber entonces paz para el gobierno. La gente, la juventud va a seguir en las calles protestando, aún con la represión, porque no tenemos miedo. Creemos que Nicaragua puede ser libre. Juárez indicó que la población está indefensa porque la justicia responde a intereses de un partido, lo que pone en evidencia que la ciudadanía está vulnerable. La población está indefensa, ¿verdad? Aquí se monta cualquier juicio, le zampan 200, 400 años a una persona y a las tres semanas está fuera. Y aquí los verdaderos culpables, responsables y delincuentes no están en las cárceles. Ahí están en sus partidos políticos tradicionales pactando y queriendo enrumbar a Nicaragua a más de lo mismo, a lo que se vivió ya desde los 80. Nosotros creemos firmemente en que el pueblo cree en la justicia, pero no en quienes imparten la justicia, que es muy distinto. La credibilidad se ha perdido por la centralización, la partidarización y por la tiranía que tiene la justicia sometida a su voluntad. Pone en evidencia la degeneración del sistema político y social y pone en evidencia la desprotección de la población. Pero insisto, la población, la juventud cree en la justicia, mas sin embargo no cree en quienes han secuestrado a la justicia para sus intereses. Tenemos la esperanza de que pronto vamos a alcanzar la libertad y que en su momento quienes han cometido delitos y quienes han cometido crímenes van a ser juzgados. Y quienes han sido juzgados de manera injusta, amañando las leyes a favor de un grupo, van a ser exumerados de esa culpa. Noticias 12, Armando Amaya. ¡Gracias! 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 Gracias.